Nier cuenta una de las historias más extrañas y singulares que se han visto en el medio, y en vista de que su secuela directa recibirá una adaptación al anime, qué mejor momento para contarte la historia completa y explicada de Nier Replicant. Pero, debo advertirte que en este video, diseccionaré los eventos cruciales del juego, junto con todos sus finales, para comprender completamente su trama. Por lo que, de más está decir que este video, contiene spoilers de todo el juego. Sin más preámbulos, espero disfrutes el resumen. En el verano del año 2053, un joven de nombre Nier y su hermana menor, Iona, se refugian de una prolongada tormenta de nieve en los restos de una tienda de comestibles. Dos misteriosos libros negros yacían en el suelo cerca de ellos, y el joven Nier los patea mientras se burlan de él para que obtenga sus poderes. La pequeña Iona, por su parte, sufre de una tos incontrolable, y ambos hermanos luchan por encontrar comida y sobrevivir al hostil clima. De repente, los hermanos son atacados por extrañas criaturas humanoides, y a Nier no le queda de otra que aceptar el poder del libro para derrotarlos. Después del altercado, Nier descubre que Iona, a pesar de su advertencia, también ha tocado uno de los libros para ayudarlo, pero este tuvo un efecto negativo en su condición, empeorando su tos y provocando el surgimiento de marcas negras en su piel. Iona se desmaya, y Nier pide ayuda desesperadamente, mientras la cámara se aleja de ellos. 1412 años después, volvemos a ver presumiblemente al joven Nier, quien busca una cura para la enfermedad de su pequeña hermana. Aparentemente, algo sucedió en el mundo que provocó que la humanidad sufriera un retroceso al de la época medieval, por lo que Nier y Iona vivían en un pequeño pueblo con comodidades modestas. El pueblo sabe de la enfermedad de Iona, y presta su apoyo contratando a Nier para numerosos trabajos y recados ocasionales. Si bien el trabajo parece estar por debajo de él, Nier mantiene la cabeza en alto y hace lo que puede para mantener a su hermana. Todo mientras espera que las líderes de la aldea, las gemelas pelirrojas Débola y Pópola, puedan encontrar una cura. Un día, Iona desaparece y deja al pueblo para buscar una lágrima lunar, una flor rara de la que Nier le habló, y que, según le contó en base a las leyendas, puede conceder deseos. Nier, preocupado por haber llenado de ideas la cabeza de Iona, se dirige rápidamente al santuario perdido, donde Pópola le había dicho previamente a Iona que crecen. No obstante, en el camino, nuestro protagonista se topa con criaturas humanoides conocidas como sombras, que inmediatamente se tornan hostiles ante Nier. Al llegar a la cima del santuario, Nier encuentra a su hermana siendo custodiada por dos estatuas guardianas que bloquean su camino. Las estatuas tenían consigo un extraño libro parlante que se hace llamar a sí mismo Grimor Vice, con quien se une y usa sus poderes mágicos para derrotar a ambas estatuas y salvar a Iona. No obstante, Nier descubre que la enfermedad de Iona es peor de lo que imaginaba, pues sufre de necrosis rúnica, una enfermedad fatal relacionada de alguna manera con las sombras. Nier se entera de Débola y Pópola que Vice es un libro de leyenda, que aparece en la Canción de los Antiguos, donde, con los versos sellados, lucha contra Grimor Noir y restaura la paz del mundo destruido. Vice no recuerda nada de esto, pues perdió su memoria, pero creyendo que esta es la solución para curar a Iona, Nier y Vice, emprenden una búsqueda para recuperar los versos sellados que creen que ayudarán a curar a Iona. Su misión los lleva a ambos a la Eri, donde se encuentran con Kaine, una malhumorada y malhablada mujer quien también resulta que es mitad sombra. No obstante, en medio de su encuentro, una sombra de gran tamaño de nombre Hook aparece y los ataca a ambos, y tal parece ser que este Hook tiene cierta historia con Kaine. Tras vencer a la sombra gigantesca, Nier despierta a Kaine de su desmayo, y esta, en agradecimiento, se une al grupo, pero se niega a ingresar a las aldeas debido a que es repudiada por los demás habitantes por su condición. El grupo continúa buscando los versos sellados en lugares como el Bosque de las Leyendas, el Basurero, e incluso en lugares remotos como el Templo Árido. Más tarde en la historia, Nier recibe una carta de un hombre desconocido que lo busca. Por lo tanto, nuestro héroe viaja a la mansión en las llanuras del sur, donde se solicitó su presencia. Allí conoce a Sebastián, el mayordomo de la mansión, quien le mandó la carta a Nier, pues cree que puede ayudar a su amo con su condición. Resulta que el dueño de la mansión, Emil, es un chico que tiene los ojos vendados, pues petrifica todo lo que mira. Sin embargo, este no tiene recuerdos de por qué sufre de esta condición. Es aquí donde se da a conocer el propósito de Nier aquí, derrotar a las sombras que se encuentran en el estudio de la mansión, donde, aparentemente, se encuentra la cura para Emil. En el estudio, el grupo se enfrenta a Grimor Rubrum, y tras vencerlo, logran recuperar una página relacionada con la cura de la vista de Emil, que está escrita en un código ilegible. Sebastián inmediatamente se compromete a traducir el cifrado para ayudar a su amo, y Nier y los demás regresan a su aldea. En su camino, Nier ha ganado valiosos aliados, pero la enfermedad de Yona aún empeora, por lo que sale a buscar musgo de vapor para que Pópola pueda crear más medicina. Al regresar, Nier recibe la visita de un Emil cansado y maltratado, quien les advierte de un inminente ataque de las sombras. Casi de inmediato, el pueblo es invadido por estos seres temibles, liderados por una sombra de gran tamaño. Nier y Kaine no son capaces de acabar con la bestia. En consecuencia, deciden encerrarlo en el sótano de la biblioteca. No obstante, en medio de la conmoción, Yona fue secuestrada por el Shadow Lord, el líder de las sombras, quien estaba acompañado por el legendario Grimor Noir. Nier hizo todo lo posible por salvar a su hermana, pero su esfuerzo fue en vano, ya que fue superado por el Señor de las sombras, quien se lleva a Yona consigo. No solo eso, la sombra atrapada en el sótano está a punto de escapar. Pero, para detenerlo de una vez por todas, Kaine le pide a Emil que la petrifique contra la puerta, antes de que la sombra pueda salir y causar más daño, a lo que Emil accede de mala gana. La sombra es sellada en el sótano, y la aldea es salvada, pero con el alto precio de la petrificación de Kaine y el secuestro de Yona. A pesar de la derrota, Nier jura que encontrará y rescatará a su hermana. 5 años más tarde, las sombras han crecido en número y se han vuelto más fuertes, desarrollando resistencia a la luz solar y volviéndose lo suficientemente inteligentes para usar armas y armadura, mientras la aldea de Nier sufre debido a la necrosis rúnica y la escasez de recursos. A pesar del poco progreso que ha logrado, Nier sigue determinado en salvar a Yona. Un día, Emil le envía una carta a Nier, informándole que, después de años de investigación, pudo haber encontrado una solución para eliminar la petrificación de Kaine. Nier y Weiss viajan nuevamente a la mansión de Emil, y descubren que debajo de ésta existe un laboratorio secreto. Al adentrarse en las profundidades Emil empieza a recordar su difuso y trágico pasado. Él y su hermana gemela, Halua, fueron objetos de crueles experimentos en los que fueron transformados en armas vivientes para combatir contra la Legión, un grupo de monstruos que habitaban la Tierra en el distante 2026. Emil fue candidato ideal para ser el número 6, un arma mágica, pero Halua quería proteger a su hermano, así que se ofreció como voluntaria en su lugar. Desafortunadamente, el experimento la convirtió en un monstruo, por lo que fue contenida mientras Emil fue remodelado para hacer el experimento número 7. Y, en lo más profundo del laboratorio, Nier y Emil encuentran a una Halua monstruosa y enfurecida. Ambos luchan contra Halua, o por lo menos lo que queda de ella, y logran someterla para que Emil la petrifique y acabe con su sufrimiento. De esta manera, los cuerpos de ambos hermanos se fusionan, transformando a Emil en una criatura esquelética, pero con la capacidad de controlar sus poderes. Con sus nuevas habilidades, el grupo regresa a la aldea, y Emil logra eliminar la petrificación de Kaine, y a su vez, finalmente derrotan a la sombra sellada que había estado atrapada en el sótano durante estos 5 años. Ahora que el grupo está completo, Popola les informa que el santuario perdido puede estar conectado de alguna forma al Señor de las Sombras. Al llegar, el grupo encuentra un misterioso fragmento de piedra que Popola explica que es una pieza de un cifrado que puede llevarlos a la guarida del Señor. Tras la revelación, Nier y los demás se disponen a ir a diferentes áreas que ya habían visitado con anterioridad para reunir los demás fragmentos del cifrado que son custodiados por Sombras Poderosas. Salvo el fragmento clave del Bosque de la Leyenda, encuentran los demás fragmentos custodiados por la Sombra Wendy en el Aery, Rock en el Desierto y el Sistema de Defensa Militar P-33 con Khalil en el Basurero, a quienes derrotan con éxito. Con todos los fragmentos a la mano, el grupo regresa al santuario y finalmente pueden ingresar al castillo del Señor de las Sombras. No obstante, en su camino, Nier y los demás son interceptados por Débola y Popola, quienes le revelan la verdad a Nier y el resto del grupo. Ellas no son humanas, sino androides al servicio del Shadowlord creadas como parte del proyecto Gestalt, el intento de la humanidad de salvarse de una extraña enfermedad. Hace más de 1300 años, un ser deífico llamado la Reina Gigante ingresó a nuestro mundo desde una dimensión alternativa. La Reina fue derrotada, pero el hecho de que viniera de un plano existencial diferente al nuestro, provocó que se liberaran partículas desconocidas en la atmósfera conocidas como Maso. Estas partículas causaron una enfermedad contagiosa que se extendió por toda la Tierra, llamada Síndrome de Cloración Blanca. El alma de cualquier persona que haya contraído esta enfermedad se enfrentaría a una lección, someterse a la enfermedad y convertirse en marionetas de un dios que deseaba destruir el mundo, o resistir la enfermedad y convertirse en sal. De cualquier forma, su vida como humano había terminado, y los que optaron por servir al dios cruel se convirtieron en monstruos llamados Legión. En su intento por sobrevivir, la humanidad experimentó con estas partículas, y descubrieron que éstas eran capaces de extraer el alma de un ser humano y almacenarlo en un recipiente para protegerla de la enfermedad. Con este descubrimiento, se crearon cuerpos sustitutos llamados replicantes, con el objetivo de preservar las almas humanas mientras esperaban que la enfermedad se extinguiera. Esto se conoció como Proyecto Gestalt. A los replicantes, generalmente se les daban personalidades artificiales, pero también se crearon replicantes especiales para luchar contra las legiones, lo cual causó una destrucción generalizada en todo el planeta. La terrible situación hizo que la humanidad viera al Proyecto Gestalt como la única solución, de modo que se llevó a cabo una gestaltización generalizada. Así, se crearon androides para supervisar a los replicantes y garantizar la finalización del proyecto. Es aquí también donde Vice finalmente recupera su memoria y su propósito designado en todo esto. Y es que algunas almas humanas también se colocaron en Grimorios, a los que se les otorgó un gran poder mágico. Uno de estos, Grimor Noir, se utilizó para representar el proceso de gestaltización, pues al tocarlo, separaría el cuerpo del alma, lo que permitiría que se almacenara en otro lugar. Por ello, se creó un segundo tomo, Grimor Vice, con el que, combinado con el poder del primer Grimorio, obligaría a todas las almas separadas a volver a sus cuerpos cuando la enfermedad hubiera desaparecido. Sin embargo, el Proyecto Gestalt fue un fracaso, pues la separación provocó que los humanos recayeran y perdieran su conciencia junto con la habilidad de comunicarse, convirtiéndolos en lo que conocemos como sombras. Con el paso del tiempo, las legiones fueron derrotadas y el mundo eventualmente se purificó. Pero, algo inesperado sucedió. Los replicantes, que habían sido diseñados para ser caparazones de sus correspondientes almas, o también conocidos como gestalts, desarrollaron su propia sensibilidad, formaron relaciones genuinas y construyeron comunidades propias. En otras palabras, las sombras que Nier y los demás han estado matando hasta este punto, fueron alguna vez seres humanos, y las personas que hemos conocido en nuestra aventura, incluyendo el propio Nier, no son más que los recipientes sin alma del Proyecto Gestalt. Cuando se purificó el mundo, los gestalts, o sombras, buscaron reunirse con sus replicantes correspondientes, en un intento de regresar a sus cuerpos. Y los replicantes, ahora con conciencia propia y creyendo que son seres humanos genuinos, los resistieron sin saber sus verdaderas intenciones, lo que condujo a una batalla entre replicantes y gestalts. Débola y Pópola se percataron de la situación, por lo que propusieron un plan de contingencia, facilitar la reunión de los grimorios Noir y Vice para asegurar la finalización del Proyecto Gestalt y forzar a las almas directamente a los cuerpos de sus replicantes. Así, las androides y supervisoras del fallido Proyecto Gestalt luchan contra el grupo, pero de mala gana. No obstante, en medio de la batalla, Débola muere, y en un ataque de ira incontrolable, Pópola comienza a destruirlo todo. Por ello, Emil decide sacrificarse para derrotarla y salvar a sus amigos. Devastados por la pérdida de su compañero, Anier, Kaine y Vice, no les queda de otra que continuar y no dejar que la muerte de Emil sea en vano. Y así, eventualmente llegan a la Cámara del Castillo, donde encuentran a Iona en éstasis, pero son interceptados rápidamente por Grimor Noir y el Shadow Lord. Tras vencer a Grimor Noir, nuestros héroes finalmente se ven cara a cara contra el Señor de las Sombras. No obstante, a mitad de la pelea, Iona se despierta llamando a su hermano, pero en vez de acudir a Noir, se dirige hacia el mismo Señor de las Sombras. Es aquí donde se nos presenta la segunda gran revelación del juego, que el Shadow Lord es en realidad el Noir original que conocimos en el prólogo y el Noir con el que hemos jugado la mayor parte del juego es su replicante. Durante la implementación del proyecto Gestalt, en el año 2053, Nier y Iona fueron atraídos a un plan de apoyo para darle comida y vivienda a los empobrecidos, pero en realidad estaban allí para ser conejillos de Indias y encontrar a un ser humano que pudiera retener su conciencia después del proceso Gestalt. Nier y Iona huyeron de las instalaciones, pero al esconderse en la tienda abandonada, fueron atacados por Gestalts, y en un intento desesperado por salvar a Iona, Nier tocó a Grimor Noir, lo que instigó su propia Gestaltización. Pero, en lugar de recaer, Nier fue de hecho el primer humano que retuvo su conciencia y se convirtió en un Gestalt estable. Lamentablemente, no sucedió lo mismo con Iona, pues cuando tocó el libro, sucumbió al mismo destino que los demás humanos antes que ella. Nier regresó a las instalaciones en busca de una cura para Iona. Como fue la primera persona en evitar una recaída, pudo darle al proyecto una nueva y genuina esperanza de éxito, por lo que se ofrecieron a congelar criogénicamente el cuerpo de Iona a cambio de su cooperación. Al ser el Gestalt original, Nier pudo separar con éxito las almas humanas de sus cuerpos y mantenerlas libres de enfermedades hasta que cesó la pandemia. Fue así como todos los Gestalts creados después se vincularon a él para mantenerse estabilizados. Por lo tanto, como la clave de toda la operación, Nier se convirtió en el Señor de las Sombras y en el último bastión de la humanidad. Si bien esto mantuvo estables a los Gestalts, Nier se dio cuenta de que la recaída de Iona no se podía detener. Por lo tanto, secuestró a la replicante Iona para devolver a su hermana a su cuerpo original. Además, resulta que la necrosis rúnica no es en realidad un virus, sino un mal funcionamiento del cuerpo de un replicante causado por la recaída de su corresponsal Gestalt, cosa que le estuvo pasando a la Iona replicante desde el inicio del juego. La Iona original, ahora despierta en su cuerpo de replicante, se acerca a su querido hermano. Pero, el conmovedor reencuentro entre ambos, se torna rápidamente triste, pues Iona le dice que no puede quedarse con el cuerpo de su replicante, pues aún escucha su llanto que implora ver a su hermano. La Iona Gestalt decide suicidarse, saliendo a la luz del sol para dejarle su cuerpo al de su replicante. Pero, el Señor de las Sombras, en su dolor, da una lucha final desesperada. Al final, el Señor de las Sombras es derrotado, pero Vice, al usar toda su magia, pierde su forma física y se despide de su viejo amigo. Después de un largo viaje e incontables pérdidas, el replicante Nier finalmente logró rescatar a su hermana y acabar con el Shadow Lord. Pero al hacerlo, también extinguió a la raza humana por completo, pues sin el Gestalt original, que mantenía estables a los demás, tanto los replicantes como los Gestalts restantes, están condenados a extinguirse. Pero, la historia de Nier aún no ha llegado a su fin. Una vez concluida la trama principal, es posible desbloquear uno de cuatro finales distintos, dependiendo de la ruta en la que te encuentres. En tu primera partida, obtendremos el final A, en el que Nier y Yona se reencuentran después de cinco años, y Nier le pregunta a Kaine si quiere quedarse con ellos, a lo que ella se niega, diciendo que tiene cosas que hacer. La escena cambia a un Nier y una Yona jóvenes en su pueblo, sentados en una colina cerca de su casa, y ambos se acuestan en la colina. La escena cambia de nuevo, mostrando al Señor de las Sombras y una Yona mayor, abrazados felizmente, insinuando que los hermanos originales finalmente se reunieron. El final B se desbloquea en tu segunda partida, el cual comienza igual que el final A, con la diferencia de que en esta ocasión, vemos al Nier original llorando solo en un vacío blanco, mientras lamenta todas las dificultades por las que hizo pasar a Yona. De repente, ocurre un pequeño flashback en el que Yona y él se encuentran solos en la tienda de comestibles que ya conocemos. Nier le dice que no tiene hambre, mientras ella trata de obligarlo a comer algo. La escena vuelve atrás, y Yona, en su forma joven, le agradece a Nier por estar siempre ahí para ella. Por su parte, Emil, quien sobrevivió a la explosión contra Popola, se estrella en el desierto. Ahora, siendo solo una cabeza, sale a buscar a Nier y Kaine, rebotando y rodando en la distancia. El final C, que se obtiene en tu tercera partida, es una continuación inmediata del final A y B, en el que Kaine comienza a sucumbir ante su parte Sombra. A consecuencia de la desaparición del Shadow Lord, todas las sombras empiezan a recaer, y esto sucedió casi de inmediato en el caso de Kaine. Cuando pierde el control de su mente, a Nier no le queda más opción que luchar contra su amiga. Al derrotarla, Nier escucha la voz de un nuevo ser, Tyran, la sombra que habitaba dentro de Kaine, perteneciente a un humano diferente, quien le explica que él y Kaine perderán la memoria y que no puede hacer nada para detenerlo, por lo cual le explica las dos opciones que tiene ante él. Apuñalar a Kaine en el corazón y sacarla de su miseria, o cambiar su vida por la de ella y curarla por completo de la necrosis rúnica. En el final C, Nier elige matar a Kaine mientras la besa. Su mensaje final, entregado a través de Tyran, es agradecer a Nier por terminar con su dolor, y finalmente se queda con una lágrima lunar para recordarla. Por el otro lado, Sinier elige salvar a Kaine, podrá curarla a cambio de ser eliminado de la existencia misma, dando paso al final D. El final canónico del juego. Esta decisión da como resultado la completa eliminación de tus archivos guardados, mostrándote cómo cada registro que has acumulado se desvanece ante tus propios ojos, como si nunca hubieras tocado el juego. Al terminar, Kaine se despierta completamente restaurada, pero con la sensación de que ha olvidado algo importante. Incluso Yona ha perdido todos los recuerdos de su querido hermano, y asume que fue Kaine quien la salvó. Kaine, al recoger la lágrima lunar que se cayó al suelo, recibe un flashback instantáneo de alguien que no reconoce, y empieza a llorar sin saber por qué. Solo menciona que se siente como si hubiera encontrado algo muy especial. Y esos son los cuatro finales de Nier. Sin embargo, en la versión de Nier Replicant versión 1.22 47 44 87 13 9, se añadió un final adicional que continúa desde el final D, por lo que se trata del segundo final canónico del juego. Un final que es tan edificante como deprimente. Aquí es donde las cosas se ponen aún más locas. Para llegar al final E, después de ver el final D, debes crear un archivo nuevo, con un nombre nuevo, y jugar nuevamente. Tu progreso en esta partida es el mismo que el de tu aventura anterior. Ayudas a los habitantes de la aldea para conseguir medicina para Iona, está enferma gravemente, y viajas a la Eri hasta la batalla contra Hook. Pero, cuando levantamos a una Kaine inconsciente tras la pelea, no es la mano de un joven Nier la que la ayuda, sino la de un Nier más adulto que se desvanece instantáneamente. Kaine se despierta del sueño, todavía atormentada, por las dudas de sus recuerdos y una persistente sensación de que está olvidando algo importante. Han pasado tres años desde la muerte del Señor de las Sombras, y desde ese entonces, Kaine no ha dejado de tener estos sueños extraños de alguien que no conoce. En su ruta, Kaine se topa con un hombre enviado originalmente para investigar el asentamiento del Bosque de las Leyendas, pues no ha recibido noticias de sus habitantes desde hace mucho tiempo. Al llegar, Kaine encuentra a sus aldeanos asesinados y varias máquinas saliendo del árbol divino. Unas voces misteriosas le dicen a Kaine que el árbol es, de hecho, una base tecnológica de datos construida por humanos cuando surgió el Síndrome de Cloración Blanca con el propósito de observar y almacenar recuerdos de cualquier cosa sobre el mundo. Adentrándose más en el interior, Kaine se encuentra con un par de máquinas humanoides que se identifican como los administradores, quienes confirman que ella ha condenado al proyecto Gestalt al matar al Gestalt original, y que sus acciones han causado la muerte de innumerables replicantes y Gestalts. Dado que el proyecto ha fallado definitivamente, para los gemelos ya no hay necesidad de que existan los replicantes, por lo que liberaron agentes para sacrificar a los ocupantes restantes del mundo. Kaine procede a tratarlos agresivamente, y los gemelos responden con copias mecanizadas de Kaine que casi la habrían abrumado si no fuera por la llegada oportuna de Emil. Más allá de la matriz de maquinaria, Kaine y Emil se topan con una extensión completamente blanca que presenta un paisaje urbano muy parecido al viejo mundo, así como la cámara en el castillo del Señor de las Sombras. Kaine se defiende del asalto del cubo negro en la habitación, y con su golpe final, de alguna manera es enviada dentro del ciberespacio. Aprovechando el artificio, los gemelos atacan a Kaine volviendo sus recuerdos en su contra, culminando en una revancha contra Hook. Es aquí donde se nos revela que Hook, en efecto, ya tenía historia con Kaine, pues fue el responsable de la muerte de su abuela, quien, además, la dejó lo suficientemente malherida en el ataque como para ser poseída por la sombra Tyran, dejándola en el deplorable estado en el que la conocimos por primera vez. Al borde de la derrota, Kaine recibe la ayuda de Grimor Weiss, quien se manifiesta por última vez. Con su poder combinado, ambos logran derrotar a Hook por última vez. La oleada de poder abruma a los administradores y el área circundante, dejando a Kaine en la zona más profunda del árbol, el almacén de los recuerdos del mundo donde nada es olvidado, y en medio de la habitación, yace su ser querido. Tras recuperar sus recuerdos y recordar nuevamente su nombre, el árbol restaura el cuerpo de Nier y florece en una colosal lágrima lunar sobre el paisaje, con Kaine abrazando a la persona que más aprecia. Nier, Kaine y Yona finalmente pueden estar juntos, pero solo tienen una cantidad indeterminada de tiempo antes de morir, pues sin el gestal original, los gestals restantes recaerán tarde o temprano, y sus respectivos replicantes desarrollarán la necrosis rúnica, llevándolos a su inevitable muerte. El mundo simplemente está condenado a desaparecer en la próxima generación. Emil, por el otro lado, como trascendió su humanidad, prevalecerá cuando los demás se hayan ido, por lo que este es un final feliz a corto plazo. Nier Replicant hace todo lo posible para ilustrar cómo las acciones que parecen virtuosas para algunos, son monstruosas para otros, y todo depende del punto de vista. Al final del día, todos somos los buenos en nuestra historia, y los malos en las de otros. Con este título, Yoko Taro se ha cementado como un maestro en la construcción de historias, mundos y personajes entrañables. Y, a pesar de que Nier Automata fue el título que le quitó a la franquicia su etiqueta de juego de nicho, Nier Replicant siempre tendrá un lugar especial como una de las mejores y más fumadas historias narradas en el medio. Y bueno, eso fue todo por hoy. Espero este video te haya gustado o te haya parecido informativo. Si fue así, considera dejarme un like, suscribirte a mi canal y activar la campanita para que te enteres cuando subiré nuevos videos. Eso fue todo por hoy, así que, mis estimados y mis estimadas, nos vemos en la próxima. Chao.